Entonces, les damos la más cordial bienvenida. Y ahora sí, dentro del formalismo, Mauro, te presento. Mauro, Wilson, Mauricio Lozano, pues de cariño le decimos Mauri. Es fisioterapeuta de la UIS. Además de eso, pues, estudió la especialización en cuidado crítico en la Universidad del Rosario. Somos compañeritos de estudio. Qué bueno poder continuar con estos lazos académicos y amistosos después de un posgrado. Mauro luego hizo una maestría en ciencias biomédicas, también ahí mismo en su alma mater, en la UIS. Y como les decía, se fue para España. Nos dejó por ahí unos cinco o seis años. Hizo su doctorado, ya vino homologado, vino listo. Doctor en fisiología, qué honor, Mauro, tener una persona tan súper preparada en el gremio. Y, bueno, ahorita está laburando en la Universidad UIS como coordinador del programa, del área cardiorrespiratoria en el programa de fisioterapia. Y además de eso, es docente en la Autónoma de Bucanamanga en el área de ciencias básicas. O sea, que es un súper profe y qué orgullo pues tener a un colega con tantos méritos académicos. De verdad que eso es bien, bien motivador. Entonces, Mauro, hoy vamos a estar trabajando el tema de impacto de la monitorización y la rehabilitación en el paciente en cuidado crítico, en ventilación mecánica sobre todo. Y, porfa, saquen cuadernos, saquen apuntes. Aquí lo que viene es un raudal de evidencia científica que yo sé que nos va a servir muchísimo para poder entrar en esos debates clínicos, científicos, que nos van a fortalecer como gremio dentro del área asistencial. Y que, bueno, definitivamente es supremamente importante que todos nos coordinemos dentro de la sintonía de la ciencia basada en la vivencia y también en la experiencia para poder hacer de la intervención de nuestros pacientes pues lo óptimo, lo correcto y lo verdaderamente bueno para ellos. Entonces, Mauro, te dejo el panel a ti. Sin ningún problema ustedes pueden dejar sus preguntas, van dejando sus preguntas allá en el chat. Sin ningún problema, sin pena, este espacio, literal, yo tengo ya como cuatro preguntas para Mauro. Entonces, no nos dé pena preguntar. Estos son los espacios que generamos desde ANSI para el capítulo de terapias, donde estamos todos los de apoyo terapéutico y podemos resolver las dudas en confianza acá, a puerta cerrada. Entonces, Mauro, el panel es completamente tuyo y bienvenidos. Aprovechen y enseguida díganle a sus compañeros que se conecten que estamos todavía a puntito de que se puedan unir. Un fuerte abrazo a todos y gracias por asistir, Mauro. Bueno, buenas noches para todos. También para mí es un gran placer aceptar estas invitaciones para continuar estos encuentros académicos ahora más de cerca, como lo decía mi amiga Carmen. En el día de hoy tenemos una charla que va a ser muy interesante, que tiene que ver con el impacto de la monitorización y la rehabilitación del paciente crítico en ventilación mecánica. Entonces, pues, sin más presentación, voy a darle inicio a la charla. Voy a poner por acá el puntero láser. Y bueno, empecemos. Los objetivos de la charla, primero va a ser, pues, comprender la utilidad de las diferentes variables que existen de monitoreo. No solamente vamos a ver variables de monitoreo ventilatorio, que es lo que usualmente utilizamos, sino otras variables que van a influir de manera muy importante en las bases de la rehabilitación del paciente. Entonces, es el siguiente objetivo. Y luego entender cómo, a través de la racionalización de los parámetros y la gestión de los parámetros ventilatorios, podemos encontrar una adecuada interacción fisiológica en contraste con los resultados obtenidos producto de la rehabilitación. Y finalmente, otro de los objetivos será entender cuáles son las estrategias que están disponibles para poder hacer rehabilitación en UCI a la luz de la evidencia disponible. Entonces, el contenido de la charla, voy a empezar con las generalidades, algo de lo básico. En realidad, me gusta partir desde el conocimiento básico que nos lleve después al conocimiento específico. Vamos a hablar del monitoreo gráfico ventilatorio, presión de conducción, transpormonal, sincronía ventilatorio, los conceptos de stress y strain, la valoración del diafragma, escala de medición, movilización temprana, para terminar con la rehabilitación de UCI. Bueno, el primero de ellos es reconocer la condición que tenemos, lo que nos encontramos realmente en las unidades de cuidado intensivo. Nos encontramos un paciente que va a tener alto riesgo de sufrir una debilidad adquirida en la unidad de cuidados intensivos. Esta entidad es una entidad clínica, es concebida e identificada en las unidades de cuidado intensivo, generalmente cuando el paciente ingresa con ventilación mecánica, es el panorama que nos vamos a encontrar. Aquí encontramos que esta entidad patológica va a estar asociada con duración de la ventilación mecánica, aumento de la mortalidad, y disminuye la calidad de vida. Factor de riesgo, todos los que encontramos acá, desde la propia patología que lo llevó a la ventilación mecánica y al ingreso a UCI, como el ADAT, el estado de inmovilidad, la sedación, e inclusive la propia ventilación mecánica, que ya veremos los pros y contras de tener ventilación mecánica. Luego hablamos de la ocurrencia. Entonces miren que en un porcentaje amplio, del 26 al 65% de los pacientes que tienen ventilación mecánica mayor o igual a 5 días, pueden presentar o empezar a demostrar algo que me indique que el paciente tiene este síndrome de debilidad asociado a la ventilación mecánica. Encontramos también que existen entonces algunas variables que van a estar relacionadas con la propia rehabilitación. Entonces aquí, desde la propia condición del paciente, nos están invitando a que el paciente necesariamente tiene que pasar por su proceso de rehabilitación y el proceso de rehabilitación necesariamente tiene que iniciar en la unidad de cuidados intensivos. Y nosotros los fisioterapeutas somos el personal que está llamado a liderar este tipo de procesos. Miren acá todos los beneficios, en un resumen de los beneficios de lo que podemos encontrar cuando realizamos este proceso de rehabilitación en la unidad de cuidados intensivos. Otro panorama que existe es el de la difusión del diafragio. Sí. Entonces miren, luego de 18 horas, está demostrado, de ventilación mecánica controlada, ya empieza a existir atrofia de los músculos en las extremidades y también atrofia del propio diafragio. Entonces tenemos acá en la imagen la ventilación mecánica con todo lo que puede implicar exceso de soporte, insuficiente soporte por los lados, podemos tener las presiones y las asincronías. Miren que todos van a terminar en lo mismo. Por un lado, sabemos que el diafragma puede sufrir o atrofia por una mala gestión de los parámetros ventilatorios o por otro lado, puede producir una lesión en el músculo. Cualquiera de los dos va a tener el mismo desenlace que será una debilidad muscular. No solamente va a impactar en el músculo diafragma directamente en la ventilación mecánica, sino en todos los otros músculos del sistema locomotor. Encontramos también estudios que demuestran el síndrome de debilidad adquirido en la unidad de cuidados intensivos. Lo comparan entonces con la prevalencia de la difusión del diafragma. Encontramos que la prevalencia es muchísimo más alta en la alteración de la difusión diafragmática y que además nos presentan un desafío para poder llevar a los pacientes en la liberación de la ventilación mecánica en donde la mayor prevalencia de estas dos entidades patológicas pueden dificultar el destete ventilatorio. Que vemos que el 100% de los pacientes que tienen difusión diafragmática van a pasar por un proceso de destete prolongado. Esto pues demuestra que evidentemente si buscamos alguna estrategia de poder disminuir esta deficiencia o esta debilidad ya sea en el aparato locomotor en general o directamente en el diafragma vamos a encontrar mejores resultados en los procesos de liberación de la ventilación mecánica. Esta imagen me gusta me gusta bastante porque en ella observamos todos los mecanismos de lesión no solo del músculo del diafragma sino también del tejido pulmonar. Entonces podemos ver acá como existen varias características que utilizamos habitualmente en la unidad de cuidados intensivos para darle tratamiento a algunas de las consecuencias que requieren entonces ventilación mecánica entonces por un lado encontramos la disfunción del diafragma el diafragma entonces va a estar expuesto empecemos por el lado primero a esfuerzos ineficaces alteración del drive por el otro lado tenemos alteración del sincronismo por otro lado tenemos pit excesivo por el lado superior tenemos todos los factores que tienen que ver con sedación excesiva y el exceso de soporte por un lado va a tener que el diafragma va a sufrir entonces un proceso de atrofia por desus por el otro lado puede el músculo de diafragma sufrir un miotraumo ahora a esta difusión del diafragma podemos sumarle la predisposición biológica porque evidentemente el paciente que ingresa a la unidad de adecuados intensivos pues tendrá algún tipo de patología que lo llevó a la ventilación mecánica entonces esta predisposición va a hacer que el pulmón el parénchima pulmonar puede estar susceptible a dos entidades que son bien conocidas por todos una es bili una lesión infligida por los propios la propia gestión de los parámetros ventilatorios y por el propio ventilador mecánico por otro lado encontramos que si el paciente en algún momento puede llegar a asistir puede causar una prezili que es la lesión autoinfligida por sus propias contracciones por un esfuerzo excesivo entonces este cuadro clínico es típico de lo podemos encontrar este entonces es el panorama al que nos vamos a enfrentar cuando queremos rehabilitar un paciente en la unidad de adecuados intensivos para ello lo esencial es poder iniciar con un buen monitoreo y seguimiento esa imagen me gusta porque nos recuerda desde donde partió todo estos ventiladores antiguos cierto donde el monitoreo ventilatorio era escaso donde no existía más allá de unas luces o algunas alarmas era lo que le avisaba al clínico que tenía que modificar los parámetros porque algo no estaba funcionando bien entonces ahora pasamos a esto tenemos gráficos tenemos magnitud de los valores de la mecánica ventilatoria y tenemos grandes opciones en nuestros nuevos equipos que pues nos ayudan a que el monitoreo sea mucho mejor aparte de eso ahora los los ventiladores mecánicos cuentan con un sistema de retroalimentación de asa cerrada el cual en algunos modos ventilatorios pues va a permitir que el propio modo ventilatorio haga ciertos ajustes según lo que el clínico haya programado esto pues cambió evidentemente la forma de hacer monitoreo y seguimiento de la ventilación mecánica esto nos cambió el panorama cierto tenemos ahora más información al tener más información entonces estamos expuestos a algo tenemos que usarla entonces parte de cómo utilizarla tiene que ver con los objetivos del monitoreo primero para qué sirve pues primero identificar de manera oportuna alguna alteración nueva si o subyacente del propio proceso patológico que llevó al paciente a la ventilación mecánica por lo tanto es importante para el seguimiento de la propia condición del paciente para toma de decisiones clínicas y para evaluación de la intervención de todo el tratamiento que estamos haciendo está funcionando o no está funcionando por eso realizar un monitoreo a la cabecera del paciente es muy importante entonces ¿qué puedo monitorizar? lo mismo lo que veníamos en los objetivos la condición del paciente respuesta a tratamientos efectividad de intervenciones también efectos a veces productos de la propia ventilación mecánica lesiones infligidas por la propia exceso de presión o exceso de volumen evaluar la sincronía paciente ventilador y realizar los propios ajustes que requiera la ventilación mecánica dependiendo de lo que el paciente tenga ahora hay algo acá importante es la revisión de la morfología de las curvas y que esta morfología de la curva coincida con la magnitud de los valores o sea que el monitoreo debe ser más allá de llenar una una sábana de llenar unos cuadros y entonces toda esta información que recogemos debemos hacer algo con ella todo el monitoreo se va a basar en esta fórmula la fórmula todos la conocemos la fórmula de la ecuación del movimiento del respiratorio ¿de dónde salió la fórmula? para echar un recorderiz miren acá recuerdan entonces que la ventilación mecánica va a ejercer entonces una presión sobre el sistema esa presión que será la presión del ventilador tiene que primero vencer las resistencias la resistencia la va a imponer el elemento resistivo del sistema respiratorio que serán las vías aéreas que no van a cambiar sino que van a imponer una una resistencia al paso del aire cuando se logra vencer esa resistencia vamos a encontrar la presión alveolar con esta presión alveolar vamos a garantizar vencer las fuerzas elásticas las fuerzas elásticas que van a depender de la distensibilidad de las unidades alveolares que para el efecto práctico lo vamos a contemplar como el parenquima pulmonar entonces el parenquima pulmonar deberá ser distendible y necesitará una presión para poderlo mover eso va a generar entonces la presión de la alastanza y de ahí pues sacamos la fórmula en que la presión del ventilador será igual a las presiones resistivas por la presión en la vía aérea más la presión de la alastanza por la presión alveolar y podemos desgranar un poco más en cada una de las variables unas variables las podemos modificar otras variables serán intrínsecas del paciente al lado encontramos otra imagen que nos muestra una compleja normal una compleja disminuida una compleja aumentada que es generalmente lo que podemos encontrar en diferentes entidades patológicas compleja disminuida recordar entonces que un pulmón duro compleja aumentada un pulmón muy distendible que requiere de de muy poca presión para producir grandes movimientos de volumen de allí de esas fórmulas se evocó el monitoreo gráfico entonces dirán monitoreo gráfico y aquí solo vemos fórmulas resulta que cada una de las variables de la fórmula es representada con una forma de onda entonces cada una de las ondas que están representadas acá en esta imagen puede ser modificada dependiendo dependiendo de la gestión de los parámetros ventilatorios entonces quiero que vean esta de la parte inferior miren que tenemos presión del ventilador y una presión muscular esta evidentemente me va a producir una onda de presión que es lo que yo puedo monitorizar entonces el hecho de que yo pueda analizar bien la morfología de las curvas me puede inferir que es lo que está ocurriendo en el paciente es un exceso de esfuerzo del paciente o en realidad yo le estoy dando más parámetros de lo que el paciente necesita como resultado pues voy a tener otras ondas de flujo de volumen ¿cierto? unas serán del componente elástico y las otras del componente resistivo y me voy a enfrentar a esto voy a tener principalmente curvas que van a ser de presión contra tiempo recordar entonces que en la curva de presión contra tiempo voy a poder monitorizar primero resistencias de la vía aérea ¿cierto? en el ascenso de la curva luego voy a poder monitorizar el cambio entre las presiones picos y lo que conocemos como la presión de plató estos cambios en las presiones me van a dar una idea de el gradiente de volumen corriente que podrá ingresar por unidad de presión o sea que el área debajo de la curva va a representar la cantidad de volumen que podrá ingresar en el sistema pulmonar luego entonces también tengo los tiempos recordar que es presión contra tiempo en el tiempo voy a ver cuánto va a requerir el paciente de tiempo inspiratorio para que pueda garantizar ese gradiente de llenado luego voy a encontrar desde la presión pretor hasta el pip qué tanto es la compliance o con qué presión se cuenta para poder vencer toda la misma fórmula que estábamos evaluando anteriormente esta fórmula se va a relacionar de forma muy estrecha recordar que esta curva es picuda es de presión contra tiempo por tanto es de un modo volumen control entonces miren acá tenemos la curva de modo volumen control y estos eventos que conocemos acá vamos a marcar como puntos importantes la presión pico la presión de plató y el nivel de pip estos niveles de presión yo los puedo contrastar con otro tipo de curvas como este que será la curva famosísima de la distensibilidad que será de volumen versus presión entonces las presiones las voy a poner en el eje de las X encontraré que la presión pico va a coincidir con un punto podría coincidir con un punto de inflexión superior la presión de plató evidentemente será un punto por debajo de ella si la prolongamos vamos a encontrar un punto de la presión de plató que siempre deberá estar sobre el punto de inflexión inferior que me lo va a representar el nivel de pip eso quiere decir que existe una zona de ventilación segura que va a estar entre un punto de inflexión inferior y un punto de inflexión superior lo que vamos a llamar una zona de ventilación segura entre comillas esto tiene hay que hacer algunas salvedades luego pues estos puntos son un poco más difíciles de identificar cuando tengo modalidades de presión control porque la presión control la curva va a ser cuadrada eso quiere decir que solo voy a tener los dos niveles un punto de inflexión superior y un punto de inflexión inferior que es lo importante el pico de esta curva conocemos que si nos excedemos de punto de inflexión superior podemos causar daño a nivel pulmonar aquí tengo unos ejemplos pues prácticos de poder identificar por ejemplo cambios en la resistencia entonces este es el primero de ellos cambios en la resistencia ¿dónde los voy a buscar? con cambios en la presión pico tengo una curva que si de aumentar aumentará la resistencia en la vía aérea cambios en la distensibilidad ¿dónde los voy a buscar? tengo que monitorizar tanto la presión pico los delta de presión pico como los delta de la presión de platón si existe un cambio proporcional existieron cambios en la distensibilidad entonces tengo que estar pendiente y estar alerta ante estos cambios porque si cambia la distensibilidad según la ecuación del movimiento respiratorio seguramente tendré que ajustar los parámetros del ventilador mercánico luego también tengo que observar si el paciente está realizando algún tipo de asincronía por ejemplo acá mire me está haciendo un esfuerzo sin que termine el tiempo inspiratorio tengo que revisar entonces los tiempos que le estoy manejando tiempos de llenado y tiempos de vaciamiento encontramos otro tipo de curvas como esta que es del flujo versus tiempo entonces esa curva también me va a mostrar tiempos y me va a mostrar los picos este será el pico que puede en algún momento ser decelerante ahora en el análisis de esa curva generalmente el hallazgo más típico son los tiempos inspiratorios y en este caso entonces el paciente no alcanzó a terminar el tiempo inspiratorio y empezó la aspiración esto entonces va a alterar los tiempos de vaciamiento y de llenado dependiendo de los tiempos también podrá observar algunos eventos que van a estar relacionados con atrapamiento de aire si bien esta curva no nos muestra el nivel de pip no nos muestra presiones si me está diciendo que hay aire que me está quedando aire atrapado este aire atrapado es un fenómeno que conocemos como autopip el autopip lo podré encontrar así cierto en donde la curva que debería llegar a cero se corta e inicia la siguiente inspiración eso quiere decir que el tiempo de vaciamiento fue muy corto tengo que revisarlo y ajustarlo esto también puede verse en respiraciones espontáneas el paciente puede estar atrapando aire por un propio defecto de su de su dinámica pulmonar luego tenemos acá cuando es muy elevada miren que el tiempo respiratorio pues será muy corto y aquí encontramos un otro nivel de autopip en el ventilador mecánico lo puedo reconocer si aquí tengo una captura en el cual en la parte inferior pues tengo los parámetros que ajusté a este paciente entonces le ajusté una pip de 8 resulta que observamos acá la pip monitorizada es de 13 quiere decir que existe un atrapamiento el cual podrá ser evidente si revisamos la morfología de las curvas curva de flujo versus tiempo y aquí es donde voy a encontrar el atrapamiento y aquí voy a encontrar también atrapamiento en la propia curva de presión y miren que la presión registrada de la pipa es de 13 algunos otros hallazgos podemos encontrar por ejemplo este presión plató iguala a la presión pico en este evento no voy a poder tener el control de los puntos de inflexión superior puesto que el nivel de presión del llenado alveolar que es la presión de plató se igualó con el nivel de la presión pico de la resistencia en la vía aérea estos cambios en esta curva que será de presión tiempo también lo voy a poder ver reflejado en las alteraciones de los picos de las curvas de flujo tí aquí tenemos otro ejemplo donde hay este recuadro inferior un aumento exagerado de la presión pico miren que de 42 con una presión de plató de 14 miren entonces cómo cambia la morfología de la curva por eso es muy importante poder reconocer la morfología de la curva eso me va a llevar de inmediato a revisar las magnitudes y poder tomar decisiones decisiones en pro y en beneficio del paciente ahora quiero hablar algo muy breve de asincronía ventilatoria es un tema larguísimo es un tema para algunas personas muy complejo porque existen muchos tipos de asincronía ventilatoria aquí tengo unos ejemplos de lo que usualmente podemos encontrar la asincronía ventilatoria entonces tiene que ver con ese desbalance que existe entre el ventilador y el paciente del cual yo debo tener la capacidad de poder ajustar lo que el paciente necesite para no entrar en esa pelea en esa discordia entre el paciente y el ventilador aquí encontramos ejemplos de activación doble si es un doble disparo por acá encontramos activación automática en donde el ventilador genera secuencias o trenes de disparo y aquí encontramos esfuerzos ineficaces los cuales vemos acá esfuerzos ineficaces entonces en esta diapositiva pues quería mostrarles la importancia que existe en que el clínico debe tener la capacidad primero de conocer muy bien el paciente conocer cómo están cómo está a nivel de bomba cómo está la patología que lo llevó a la ventilación y existe una relación pues directa entre los dos entre pulmón y diafragma como lo vimos en una diapositiva anteriormente en las generalidades para poder gestionar todo lo que tiene que ver con los parámetros de ventilación mecánica y miren que no solamente es la administración de los parámetros del ventilador sino también la gestión de las alarmas dependiendo del modelo de ventilador hay algunos que tienen sistemas de asa cerrada otros de asa abierta pero todos cuentan con alarmas entonces si el modo ventilatorio no se autoajusta dependiendo de la modalidad pues el clínico tendrá que estar pendiente de las alarmas sin embargo estos modos ventilatorios que promueven la sincronía porque son autoajustables de algunos de sus parámetros también debe tener un seguimiento y más estrecho puesto que el que está ventilando es una máquina y muy probablemente si el clínico se confía nos puede dar un mal resultado hay otra cosa importante que a veces la dejamos atrás que tiene que ver con el sistema nervioso entonces todos estos estados de disney agitación alteración del sueño excesiva o el delirio de UCI tienen que ver con alteraciones del sistema nervioso directamente van a impactar en el drive respiratorio en la capacidad de contracción y en la mecánica ventilatoria todo esto dificulta entonces que exista una adecuada sincronía ventilatoria entonces cuando conectamos un paciente al ventilador estamos ante un reto que debemos tener en cuenta entonces miren acá encontramos la sincronía que será el centro de todas las alteraciones que habíamos mencionado anteriormente en esta diapositiva principalmente lo que quería presentar es miren cuando el paciente tiene entonces una patología de tipo obstructivo las asincronías más comunes serán retrasos en el ciclo retrasos en el ciclado o esfuerzos ineficaces en cambio si el paciente lo que tiene es una alteración de tipo restrictivo pues las asincronías más comunes serán ciclado prematuro o un doble disparo esto de manera general recuerden que no será una receta del paciente será algunas condiciones que están estudiadas que son comunes pero cada paciente debe tener su monitoreo individualizado también quería mostrarles las variables de la mecánica ventilatoria entonces nosotros estamos expuestos a esta gran cantidad de fórmulas si estas son algunas hay más fórmulas si pero esto lo presento para que nos demos cuenta de la cantidad de información que recogemos en una sábana si en realidad la estamos utilizando o no porque con ella podemos hacer los cálculos y podemos hacer las cuentas para poder estar pendientes muy cerca a la cabecera del paciente de los valores y de los cambios que presenta ahora esto nos demuestra un gran reto que debemos tener los clínicos que estamos pendientes del monitoreo ventilatorio porque evidentemente hay que saber en qué momento vamos a realizar los cálculos en qué momento de verdad los necesitamos o en qué momento el mismo ventilador los hace y pues no conocemos bien el equipo que también puede pasar ahora hay algo que vamos a pasar a la presión de conducción esto tomó mucho auge cuando estábamos hablando del COVID de poder ventilar a un paciente con COVID que qué hacemos qué presión de conducción y empezaban a hablar de ventilación protectora pero miren que este es un concepto antiguo miren desde 1998 Amato había introducido el concepto de ventilación protectiva basándose en la presión de conducción en donde hablaba que la presión de conducción por menor a 20 para que el paciente pudiera hacer alrededor de 6 de un volumen de 6 mililitros por kilogramo de peso iba a proporcionar una ventilación protectiva y lo demostró en la tasa de supervivencia donde encontró mejores resultados ventilando a sus pacientes versus la manera convencional entre comillas en pacientes con SDRA más adelante entonces se siguió utilizando y se llegó a la conclusión que la presión de conducción hace referencia a la cantidad de deformación del parénchima expuesta ante cada ciclo ventilatorio y podrá tener siempre unidades alveolares que van a estar preservadas y bien ventiladas para ello entonces la presión de conducción es un cálculo sencillo que está entre la es la diferencia entonces entre la presión de plató y el nivel de pipa eso quiere decir entonces que lo puedo calcular fácilmente con una resta puedo hallar entonces la presión de conducción observarán entonces pues la relación que existe entre la presión de plató y la curva de distensibilidad que vimos anteriormente en donde la presión de plató caía en algún punto entre los dos niveles de presión esto iba a garantizar entonces que sí o sí iba a ser una ventilación protectiva esta presión de conducción entonces va a representar en una curva de la distensibilidad la diferencia o la distancia que hay entre la presión de la línea de base que será el pipa y la presión de plató contemplándola como si fuera la presión más alta a la que puede llegar el paciente sin generar daño para ello entonces existen varias fórmulas para poderla sacar esta es la usual el delta de presión o la presión de conducción será igual a la plató menos el pip pero también podemos realizarla con otro tipo de fórmulas por ejemplo si conocemos la compliance del sistema respiratorio que va a ser igual al volumen corriente sobre el delta de presión si despejamos estas fórmulas vamos a tener que el resultado final que será la cantidad de volumen que es lo que puede producir un daño en el paciente ante cambios de la distensibilidad va a ser igual a la compliance del sistema multiplicado por la plató menos el pip con estos cálculos yo voy a poder seguramente llevar al paciente a una zona de ventilación segura entonces aquí observamos en esta curva tenemos presión de conducción contra la distensibilidad en donde encontramos que a nivel que a medida que va subiendo la presión de conducción la distensibilidad podrá irse modificando esto que quiere decir que la presión de conducción se va a ver directamente influenciada por la distensibilidad del sistema por tanto entonces tengo que tener cuidado con distensibilidades bajas porque puedo poner al paciente en una zona de riesgo porque va a necesitar entonces una baja distensibilidad grandes cantidades de presión para poderlo ventilar se presume que existen zonas de ventilación segura en un nivel de presión de conducción alrededor de 13 para distensibilidades alrededor de 30 entonces analizando un poco más desde el punto de vista fisiológico esta curva de la distensibilidad de volumen versus presión encontramos que hay cuatro puntos importantes que debemos vigilar y aquí vamos a empezar a hablar de otro quiero introducir otro concepto que es la presión transfumular primero vamos a ver la curva en un punto inicial pues el punto A que será el punto que conocemos de inflación inferior será el punto de apertura y cierre del alveol por debajo de allí hay colapso el punto B es un punto en el cual solo los alveolos que están abiertos van a ser ventilados miren que la curva si dejó empezó a ser un poco más perpendicular empezó a ser un poco más parada y lo cual me llevó al punto C punto D inflexión superior del cual si yo me paso voy a llevar al paciente una sobredistensión ahora en el regreso encontramos que el punto D en donde la curva tiene un descenso cierto un descenso el cual es una pendiente en esta pendiente encontramos que luego de todo lo que nos costó poder llegar a una sola ventilación segura en el punto B que sería el punto ideal en donde yo quisiera tener una una presión de conducción si alrededor del punto B voy a encontrar que cuando en el periodo de vaciamiento o sea en el punto D para poder insuflar esos alvéolos voy a necesitar de mayores cantidades de volúmenes comparados con el punto B eso quiere decir que la presión transpulmonar es la presión necesaria si con la cual yo voy a poder abrir los alvéolos pero miren que con poca presión y mucho volumen voy a estar por debajo del punto A eso quiere decir que nuestra presión de conducción tiene que ser la presión que pueda garantizar la apertura alveolar entonces la presión transpulmonar quiere darme una idea de la unión de estos factores el factor primero de la reja costal el factor pulmonar el muscular y la resistencia de la cavidad abdominal a esto es la suma de todas estas presiones yo la voy a conocer como algo como si que conocemos como la compliance total o sea será la compliance del sistema resulta que para poderlo medir vamos a necesitar de otro tipo de herramientas aquí les presento entonces lo que viene siendo la presión transpulmonar como tal todas las presiones que atraviesen alguna membrana y que la sea medida al otro lado pues será considerada una presión trans entonces tenemos presión transpulmonar transtraqueal transalveolar cierto la transpulmonar donde la voy a medir cierto será la presión será la diferencia de presiones que podrán existir entre la presión plural y la presión alveolar al hacer la resta voy a tener entonces la presión transpulmonar pero pasa algo en realidad no voy a tener los valores exactos de cuál es la presión alveolar y cuál va a ser la presión plural por tanto tendré que tener algún dispositivo que me permita realizar esto entonces han inventado pues catéteres cierto aquí yo podré medir entonces la presión esofágica sería en realidad la presión transesofágica cierto que me va a dar una idea si de lo que sería la presión pleural y teniendo ese valor de presión esofágica a través de un catéter ya sea vía nasal o vía horario yo podré tener entonces la presión que me hace falta que sería la presión pleural la presión alveolar la conozco con los parámetros del ventilador y con eso podré calcular la presión transpulmonar en ese orden de ideas partiendo de las gráficas de la distensibilidad podré tener entonces una ventilación segura con un nivel de presión transpulmonar que se debe acercar al nivel de la presión de plató muchas veces esto no lo tenemos es por eso que en algunas unidades de cuidado intensivo se prefiere utilizar presiones de conducción para ventilar a los pacientes de forma segura luego hablamos de otro concepto que también se empezó a tener algo más de auge esto es un poco más nuevo pero mire que a pesar de eso conceptos vienen de 2011 en adelante tiene que ver con la estimación del estrés o la tensión y la estimación del estrés o la deformación viene entonces en un artículo se estudió que que pasa entonces si someto a un tejido pulmonar estos son pulmones de cerdo son sometidos a altos niveles de tensión y altos niveles de deformación si son sometidos a altos niveles de estrés si y de y de deformidad o sea de volúmenes voy a terminar así causando un daño y se estimó entonces en una curva la relación entre el nivel de tensión que puede soportar un parénchima y el nivel de deformación dependiendo de la presión y se encontró que en un nivel alrededor de 13 de centímetros de agua se va a encontrar que el pulmón podrá estar ventilado de una forma segura para garantizar entonces que el nivel de estrés no será alto y que el nivel de deformidad relativa no cambiará en el tiempo existen entonces algunas fórmulas y algunos algoritmos si bien la charla no es de determinación de estrés y estrés quería presentarles un poco este concepto que a mi parecer es bastante importante y me sirve para que yo pueda tener en cuenta todas estas variables que estoy midiendo ahora el nivel de estrés sería el nivel de tensión contemplado como un nivel de presión eso quiere decir que si yo tengo un área y quiero ampliar esa área voy a tener que garantizarle una fuerza esa fuerza por unidad de área es lo que voy a conocer como una presión y esta presión será el delta de presión que es conocido como la presión transpulmonar entonces esta presión transpulmonar como bien la puedo medir o me puedo acercar a ella con la presión de conducción para poder hallar entonces la cantidad de estrés y poderlo estimar el estrés tendrá que ver entonces con unas curvas que tienen que ver con la deformidad de los tejidos cuando yo someto un tejido a una fuerza o sea una fuerza en forma de tensión va a llegar en un momento en donde el tejido va a responder de manera adecuada lo voy a poder desformar pero el tejido podrá recolorar su forma original esta sería una presión adecuada si yo me paso ese nivel de estrés o sea paso algo que se conoce como la zona plástica voy a llegar a una zona en donde voy a alongar tanto el tejido que el tejido no va a poder regresar a su posición original o sea que voy a sobrepasar la presión de elasticidad del tejido y con eso lo que quiero llevar el mensaje es que determinar el nivel de estrés puede ser bueno y factible siempre que lo podamos hacer miren entonces acá hay un ejemplo tendría entonces en el cuadro A un alveolo que es sometido a una presión a una presión X y esa presión X va a hacer que ese alveolo que era el cuadro A se volvió entonces el cuadro B haciendo que esa presión que se ejerció por unidad de área hace que el área se amplije y eso es lo que se conoce como el estrés en las paredes al producir un cambio en la presión al producir un estrés en las paredes esas paredes son sometidas a una deformación algo que se conoce como un desplazamiento relativo de la masa eso quiere decir que las paredes de los alveolos también se podrán modificar y cambiarán sus dimensiones aquí en el ejemplo este ejemplo es muy práctico quiere decir que tengo una presión que es un vector de presión que va a deformar este cubo al deformar el cubo las paredes laterales van a cambiar su forma o sea que este cubo fue sometido a un desplazamiento relativo esto mismo va a ocurrir entonces en el pulmón eso quiere decir que yo puedo también calcular entonces el nivel de strain o la velocidad de deformación eso se puede calcular también para poderlos calcular puedo hacerlo a través de estas fórmulas sencillas entonces el strain es igual al volumen corriente sobre la capacidad residual funcional ahora muchas veces no podemos encontrar valores de la capacidad residual funcional pero si podemos tener entonces algunos otros valores para poderlos despejar por ejemplo podemos tener la cantidad de flujo entonces con eso yo puedo hallar otras variables como la velocidad de deformación que es lo que tiene que ver con estas curvas en donde al garantizar una fuerza sobre un tejido los vectores de fuerza se van a descomponer en donde haya menor resistencia hasta donde haya mayor resistencia y la deformidad entonces será relativa dependiendo de la distribución del vector de fuerza eso quiere decir que en los pulmones que son injuriados que tienen diferentes zonas de distensibilidad vamos a encontrar zonas que no van a necesitar de tanta presión para poderlo deformar como hay otras regiones en donde van a necesitar mayor nivel de presión por eso el nivel determinar la deformación o el desplazamiento relativo en estos pulmones injuriados sería una buena herramienta para poderla monitorizar ahora esto también los podemos también determinar el nivel de estrés teniendo en cuenta que el estrés es el nivel de presión entonces ya está estudiado que alrededor de presiones transpulmonares alrededor de 13 centímetros de agua van a garantizar entonces que haya una ventilación segura muy parecido resultados muy parecidos obtuvieron en este estudio en donde los gradientes de presión o de los deltas de presión transpulmonar que miren acá presión transpulmonar o dry pressure que es la presión de conducción serán alrededor de 13 con eso garantizaron que el strain o sea el desplazamiento por unidad de área relativo será menor menor de 2 menor de 1 eso garantiza garantiza entonces que haya una ventilación adecuada como parte de complementar un poco más lo que es la valoración si tenemos las radiografías cambiando ya un poco de tema nos salimos de los valores de la ventilación y de los valores que podemos recoger y de las cuentas que podemos realizar y las fórmulas que podemos emplear vamos a usar un poco la observación entonces nosotros tenemos esta herramienta que se utiliza muchas veces para poder detectar estos fenómenos entonces en la imagen tenemos una radiografía en donde nos muestran acá las cúpulas diafragmáticas que tendrán obviamente un desplazamiento hacia la parte inferior y el toraz hacia la parte lateral eso sería lo normal o lo usual lo que esperamos encontrar pero entonces en la figura C ¿qué ocurre? tenemos entonces un paciente que su cúpula diafragmática se encuentra arriba y la otra abajo esto es un indicativo entonces de parálisis diafragmático este hemidiafragma no desciende la misma cantidad que debería descender el contralateral entonces esto ha sido debatido en realidad lo que yo veo en la radiografía con respecto a los músculos es es información reproducible es información válida si ven clínicamente si es relevante si se necesita experticia del observador para poder detectar cambios más mínimos este cambio es grande el que les traje para detectar un poco para ser un poco más finos en la valoración existe entonces la valoración del diafragma a través de un ecógrafo o sea ecografía diafragmática esto pues tiene una limitación que necesita experticia del personal en el equipo pero ahora la mayoría de unidades de cuidados intensivos se cuenta con un ecógrafo y con los cabezales entonces las capacitaciones en este tipo de valoraciones y tenerlo disponible es muy bueno porque aquí podemos ver entonces algo de detalle aquí en la imagen entonces en la imagen quiero mostrar una de las ventanas que se utiliza para realizar la ecografía del diafragma en la imagen ve como lo deberíamos observar las estructuras adyacentes estas serán estructuras de abdomen y aquí en la C encontramos como ingresa el rayo del transductor y podemos ver acá en la parte inferior la línea que me va a representar el músculo del diafragma esta línea yo voy a ver como va a variar en el tiempo si ella va a descender y va a ascender entonces en la imagen D voy a observar miren como desciende y como se acerca al transductor con esto yo puedo determinar la excursión del diafragma determinar la excursión del diafragma me puede dar una idea de la capacidad de contracción que tiene el músculo diafragma será de vital importancia en pacientes que están empezando a asistir a la ventilación mecánica existen escalas para valorar la fuerza muscular solo puedo combinar con la propia valoración del diafragma con la imagen diagnóstica con ecografía y lo puedo comparar también con la valoración de la fuerza muscular entonces se propone que existen varias escalas esto es muy parecido a la valoración del examen muscular que que aprendimos por allá cuando hicimos el programa en diagnóstico fisioterapéutico entonces esta escala de la MRC nos presenta una clasificación de la fuerza muscular en grados de 0 a 5 en donde 5 serían una fuerza normal y aquí vienen todas las especificaciones para cada uno de los niveles más allá de dar una nota en la evaluación es importante la forma como lo voy a realizar entonces esta evaluación si bien no se va a prestar para que sea realizada sobre el músculo de diafragma si va a estar relacionada con el aparato locomotor ¿por qué? porque aquí yo entonces tengo que empezar a pensar que el diafragma hace parte de un sistema grande del aparato locomotor y que muy probablemente esa atrofia que es generalizada en las extremidades también me va a afectar de alguna manera la biomecánica del tórax contemplándolo como el concepto grande de la compliance pulmonar entonces bueno acá en la imagen pues quería mostrar esto es una captura de un video que me gusta en donde la señora la paciente pasa por un proceso de rehabilitación importante pero el terapeuta todo el tiempo está haciendo la evaluación de la fuerza muscular la escala de la MRS entonces presenta que varios test musculares dependiendo de los componentes articulares en el ejemplo les traje acá el test 5 que tiene que ver con la extensión de la rodilla entonces aquí tengo el ejemplo de grado 1 donde solo vemos algo de contracción como poco movimiento grado 2 y miren entonces las adaptaciones que se utilizan para poder determinar si el paciente está mejorando su fuerza muscular o no en la unidad de cuidados intensivos como existen escalas hay estudios que se han dedicado a buscar cuáles son los instrumentos que me sirven para medir la función entonces el nivel de funcionalidad o el estado funcional de los pacientes en la unidad de cuidados intensivos entonces en este artículo presentan alrededor de 6 instrumentos son los que se encuentran para poder medir específicamente el estado funcional entonces no solamente nos vamos a limitar a evaluar la fuerza a monitorizar la fuerza a mirar cómo está el diafragma sino tenemos que trascender ir un poco más allá mirar cómo está el paciente desde su estado funcional tengo dos en negrilla resaltadas porque son los dos ejemplos que les voy a resumir esta escala se llama la escala de movilidad del paciente en UCI es una propuesta de Carl Hudson en donde presenta 10 ítems cada uno de los ítems está muy bien detallado para poder evaluar la movilidad del paciente eso quiere decir que puntuaciones altas en esta escala estarán asociadas a mayor capacidad funcional del paciente miren que entonces va a pasar el paciente por todas las etapas que tienen que ver con el control motor ejercicio en cama sedente bipedestación transferencias marcha y luego la distancia de la marcha con ayuda o sin ayuda miren que esto es una escala que es muy buena para que la podamos tener en cuenta al momento de evaluar la funcionalidad de los pacientes luego tenemos la escala de PERME aquí este es el estudio donde ella nos habla acerca de qué se debe tener en cuenta para en realidad evaluar el estado de movilidad que no solamente tiene que ver con moverse sino que puede involucrar otras esferas esas otras esferas van desde el estado mental algunas barreras potenciales del propio paciente o de la propia patología la fuerza muscular y va a pasar por todos los estadios primero movilidad en cama transferencias marcha y cuál va a ser la resistencia del paciente entonces en la siguiente diapositiva pues no se agobien esto es el resumen de lo que se presenta aquí están los 15 ítems que nos presenta en esta escala para poder evaluar la funcionalidad del paciente y que se evalúa en cada una de las esferas entonces por ejemplo en las en las barreras de la movilidad encontramos algo que es el dolor entonces muy probablemente el paciente no se mueve por dolor pero si no lo evaluamos no vamos a poder tener la solución para eso pues también nos presenta un formato un formulario que es de fácil diligenciamiento está explicado en detalle para poder dar una nota el máximo de puntos será 32 que quiere decir que tiene la máxima funcionalidad según la evaluación este está todo este monitoreo era la introducción para poderles hablar de la movilización temprana la movilización temprana que se ha visto que tiene muy buenos resultados es la aplicación oportuna de las estrategias que están encaminadas a mitigar la condición que presenta inicialmente el paciente enfermedades que son producto de la estancia de la UCI inclusive el delirio también por tanto entonces la movilización temprana es la que está llamada a impactar de manera positiva en el tiempo en ventilación mecánica eso quiere decir que ha demostrado que pacientes que realizan procedimientos de movilización temprana disminuye el tiempo en ventilación mecánica disminuye la estancia en UCI aumenta el pronóstico de vida y disminuye las secuelas a largo plazo entonces diferentes unidades de cuidados intensivos han empezado con esta iniciativa de realizar movilización temprana y han querido proponer como un diagrama de toma de decisiones esto me perdono que dices muy pequeño no tenía forma como de recortarlo pero quiero mostrarles cosas muy puntuales primero tiene que ver con la evaluación fisioterapéutica entonces acá nos presentan cosas de la condición del paciente pero quiero que nos entremos acá que tiene que ver con la evaluación fisioterapéutica miren que la evaluación fisioterapéutica siempre va a partir de un nivel basal el cual siempre tendrá que ser voy a tener unos niveles de puntaje voy entonces con esos niveles de puntaje determinar cuál va a ser el tratamiento a seguir y luego que tengo que hacer monitorizarlo monitorizarlo para saber si existen efectos adversos durante la propia intervención o sea que el monitoreo no solamente es necesario realizarlo durante el momento que llenamos las sábanas de las unidades de cuidados intensivos sino en el momento propio de la misma intervención puesto que en la unidad de cuidados intensivos podemos tener un paciente estable en un momento y luego en el siguiente momento que el paciente sea totalmente inestable también nos presentan en este artículo las consideraciones para poder iniciar la movilización entonces tenemos acá movilizaciones pasivas que tienen que ver con estabilidad del sistema cardiopulmonar y movilizaciones activas que tienen que ver ya con los otros sistemas para que el paciente pueda responder existen otras guías que son unos consensos que tienen que ver con una iniciativa que me gusta bastante que tiene que ver con unos síntomas que están detectados como barreras para poder realizar la rehabilitación las herramientas con las cuales se pueden monitorizar esos síntomas principales que será el dolor la agitación el delirio y la estrategia de cuidado que tiene entonces me llama la atención de manera importante que aquí está la movilidad temprana y el ejercicio miren que la movilidad temprana y el ejercicio está contemplado como una de las estrategias que pueden cursar en las unidades de cuidados intensivos y que podemos utilizar para sacar el paciente de la cama miren entonces esta paciente sí intubación tiene todo el sistema tiene el ventilador mecánico los cilindros de oxígeno conectado a un ventilador y realizando actividades en bipedestación para que ella pudiera llegar allí sí tuvo que pasar por un largo proceso de rehabilitación y a esto es lo que queremos llevar al paciente hay otro tipo de de intervenciones de que están demostradas en algunos artículos científicos en donde encontramos acá por ejemplo la evaluación sí este artículo tiene que ver con movilización temprana en pacientes que que cursaban con un dispositivo de asistencia ventricular entonces miren en el artículo que es un reporte de caso nos presenta la evaluación todo lo que hay que tener en cuenta para poder realizar la evaluación y poder realizar la intervención de manera segura luego la intervención en que consistía desde el posicionamiento los ejercicios las actividades de movilidad las transferencias y la marcha este estas intervenciones como ven se realizan de forma progresiva y también los criterios para terminar la sesión la presencia de alguno de ellos iba a ser que la sesión terminara entonces en este artículo Cristina nos muestra entonces como el paciente fue evolucionando aquí lo vemos cierto aquí está el paciente caminando haciendo la marcha con su ventilador mecánico acompañado entonces todo el equipo de la UCI aquí vemos entonces como ya el paciente fue liberado del ventilador continúa con su cilindro pero a pesar de ello continúa haciendo el ejercicio de rehabilitación también se ha demostrado que con ecografías y otros estudios nos muestran que la rehabilitación temprana tiene efectos en lo que es la excursión del diafragma y el grosor o el espesor de la fibra muscular en estas imágenes que muestro rápidamente pues aquí vamos a poder identificar en esta ecografía si al diafragma que lo encontramos por acá cierto y aquí podemos ver la excursión y aquí vemos la excursión del diafragma en dos tiempos diferentes si podemos observar que acá está un poco más amplia la excursión que la que podemos observar acá porque se demostró que en las la excursión del diafragma miren aquí en la tabla les muestro del día 1 en ventilación mecánica al día 4 en ventilación mecánica disminuyó la excursión si disminuye la excursión cambiará el brazo de palanca del músculo diafragma y en la parte inferior podemos ver otra imagen de la ecografía en donde observamos tres líneas si podemos ver acá las tres líneas la primera línea representa la pleura luego una línea en el centro que será el diafragma y una línea inferior que tiene que ver con el peritoneo esto entonces lo que nos quiere mostrar en esta en esta imagen de la ecografía tiene que ver con el espesor del diafragma miren que acá tenemos un espesor que el cual fue cambiando con el paso de los días mira acá está menor el espesor y aquí encontramos en la tabla el espesor el espesor entonces pasó de punto 16 a punto 13 entonces estos cambios miren que tan solo en cuatro días cambió tanto la excursión como el grosor del diafragma entonces en este mismo estudio se realizó un protocolo para poder liberar a los pacientes de la ventilación mecánica de manera progresiva y se determinó entonces el nivel funcional teniendo en cuenta niveles el nivel en que se iba a encontrar el paciente y propusieron este protocolo de intervención en donde el nivel cero era solo realizar cambios de decúbitos hasta pasar a que el paciente empezara a participar en las actividades de posicionamiento movimiento de las extremidades ya en el nivel 3 el paciente iba a poder estar sentado en el borde de la cama y podía realizar entonces contracciones y el entrenamiento en contra de la gravedad principalmente para los miembros superiores ya pasamos al nivel 4 en donde el paciente ya se podrá poner de pie o sentado en la silla y miren que los tiempos son muy importantes al menos 20 minutos y también tres veces al día y luego en el nivel 5 en donde encontramos a pacientes que iban a estar ya con movimientos activos que podrían estar junto a la cama que podrían caminar con ayuda junto a la cama entonces dependiendo de la intervención el paciente se iba a situar en alguno de los niveles y este iba a ser el protocolo que se iba a implementar en este estudio miren entonces que en esta tabla observamos que el grupo que participó de la rehabilitación con este protocolo por niveles mejoró de manera significativa los resultados con respecto al grupo control miren que en el grupo de rehabilitación tuvo mejor espesor del diafragma y también tuvo mejor excursión perdón esta es la excursión del diafragma pasó está alrededor de en la media de 1.33 y el grupo control tuvo 1.27 o sea mejor excursión en la rehabilitación y el espesor no disminuyó tanto a pesar del tiempo en ventilación mecánica tenemos 0.15 de espesor del diafragma para los pacientes del grupo de rehabilitación y el grupo control de 0.12 también encontramos que el grupo de rehabilitación tuvo menor tiempo en ventilación mecánica menor tiempo de la intubación menor tiempo de estancia en UCI menores trasqueostomías que van de acuerdo con la duración del tiempo en ventilación mecánica y el porcentaje de recuperación si bien no vario tanto entre los dos grupos si son importantes todas las otras variables que aumentan la mortalidad del paciente en UCI entonces ¿cómo está el doctor? gracias encontramos entonces acá una interacción entre lo que es la homeostasis del sistema respiratorio la ventilación pulmonar la protección del diafragma y la mejoría de algunas de las variables de los pacientes eso quiere decir que la rehabilitación no solamente la vamos a enfocar en el sistema pulmonar si bien este será nuestro foco de atención tenemos que hacer que el paciente sea partícipe de múltiples actividades que involucren todo el sistema locomotor en este estudio nos hablan de algunas de de del como en una unidad de cuidados intensivos querían implementar este programa y lo que el personal tuvo que pasar para poderlo para poderlo realizar entonces en este estudio pues se demostró primero que la rehabilitación es segura entonces encontramos acá en esta revisión sistemática que toda la evidencia está a favor del grupo de intervención o sea del grupo de rehabilitación en donde se encontró un efecto positivo de la rehabilitación en este caso rehabilitación pulmonar sobre variables que tenían que ver con la debilidad adquirida en UCI con la deficiencia en la contracción del músculo diafragma también encontramos que la evidencia en esta revisión sistemática está a favor de la rehabilitación pulmonar con un efecto positivo en variables que tenían que ver con la escala de la MRC o sea que mejoró la fuerza muscular no solamente a nivel diafragmático sino a nivel de las extremidades también encontramos efecto positivo de la rehabilitación pulmonar en el tiempo en ventilación mecánica entonces en esta revisión sistemática nos está demostrando que lo que hemos visto en los artículos anteriores pues causa un verdadero impacto quiere decir que la rehabilitación pulmonar o la rehabilitación en general del paciente de UCI tiene grandes beneficios e impacta de manera importante en estas variables encontramos otras formas de poder enfocar un poco más lo que va a ser la rehabilitación que tiene que ver con la anexar otro tipo de dispositivos dispositivos que usualmente no utilizamos con el ventilador mecánico pero es factible poder utilizar por ejemplo un threshold haciendo adaptaciones en donde se encontró que que los pacientes que si bien no tenemos el dispositivo pero podemos tener cambios en las variables del ventilador para garantizar que el paciente haga un mayor esfuerzo inspiratorio esto demostró que es viable poderlo realizar y que los pacientes tienen mejoría en la capacidad de contracción del diafragma aquí hice un resumen muy pequeño de cómo debería ser este entrenamiento en donde se prefiere que la intensidad sea al menos del 50% cierto o sea hay que calcularle cuánto sería el máximo que podrá hacer el paciente luego que se garantice el descanso en el soporte ventilatorio que el paciente tenía previamente descanso entre repeticiones algunos pacientes requieren uno o dos minutos pero puede ser más largo dependiendo de la condición del paciente y que la primera sesión de entrenamiento usualmente el paciente queda fatigado entonces esperamos 24 horas después para continuar con el tratamiento en donde se restablecerán los parámetros de la ventilación mecánica entonces la evidencia científica nos demuestra que podemos tener diferentes estrategias tanto para evaluar aquí tenemos un medidor de pin y pen que podrá ser adaptado inclusive podrá ser adaptado con un filtro cierto para poder tener mediciones y también podrá servir para entrenarlo haciendo como una especie de incentivo en el cual el paciente va mirando su propio progreso a medida que se va haciendo la intervención también encontramos otros sistemas coayudantes podemos utilizar estimuladores eléctricos podemos utilizar grúas podemos utilizar restauradores de pedal para poder realizar actividades funcionales en cama de los pacientes y que va a ser lo más importante intentar sacar al paciente de la cama para ello necesitamos entonces el personal adecuado y que cada miembro del equipo de rehabilitación tenga un papel primordial cuando se realizan este tipo de actividades entonces aquí otro estudio que nos demuestra un protocolo en el cual los pacientes puedan ser sacados de la cama con ayuda de asistencia de otros dispositivos y con el personal que esté pendiente del monitoreo continuo durante la actividad ya para terminar quería hacer unas breves conclusiones en donde primera si el adecuado monitoreo y el seguimiento del paciente pues va a garantizar primero la gestión adecuada de los recursos de la ventilación mecánica segundo estrategias como la movilización temprana van a garantizar menor tiempo en UCI facilitan la liberación de la ventilación mecánica y muy importante que la rehabilitación va a causar un efecto primordial un impacto en el control del daño o en minimizar el daño tanto en el músculo como en el pulmón y el cuarto será la sensibilización sensibilización del personal a través de la implementación de programas de rehabilitación y la investigación y bueno con esto entonces terminamos nuestra sesión aquí presento una experiencia de un paciente que también se le realizó un proceso de rehabilitación muy interesante y que lo pudimos sacar adelante bueno queda atento a sus inquietudes gracias Mauro tengo acá unas preguntitas para hacer pues por todo lo largo entendiendo que tenemos que en áreas de pues respetar el tiempo igual los que tengan por acá alguna duda pueden dejarlo acá en el chat yo tengo algunas la primera dice ¿cuáles serían las principales barreras que existen para realizar rehabilitación en UCI de acuerdo a tu experiencia? de acuerdo a mi experiencia y a lo que he encontrado en los artículos como ese artículo que presenté de la sensibilización del personal una de las principales barreras es el personal se necesita personal primero que esté bien capacitado ¿sí? segundo que cada uno tenga un rol importante y tercero que sea suficiente para poder movilizar todo lo que implica sacar un paciente conectado a un ventilador esa es la primera barrera la segunda los equipos la unidad de cuidados intensivos debe contar con equipos que puedan garantizar que puedan estar con buena recarga de batería que puedan garantizar el soporte de oxígeno necesario para poder realizar la movilización tercero la infraestructura de la unidad de cuidados intensivos debe contar con un espacio en el cual el paciente se pueda mover de manera cómoda libre y que no se sienta que no sienta que la infraestructura que el piso o que ese tipo de cosas se vuelven un impedimento para que él pueda realizar la la actividad entonces son son tres barreras primordiales entre otras que podemos encontrar como el desconocimiento de algunos clínicos de los beneficios que tiene la rehabilitación pulmonar y la rehabilitación en UCI entonces este mismo desconocimiento se lleva a que no se apliquen esto este tipo de actividades en las unidades de cuidados intensivos como parte del diario de la actividad de la unidad de cuidados intensivos claro o sea hacer el hacer el o sea eso que hiciste es tú de pasar del análisis del componente fisiológico arrebatárselo a la ventilación mecánica llevarlo a la valoración clínica luego determinar un plan de tratamiento donde todas las variables tienen un impacto importante y encontrarse con con el con el tope de que aquí sencillamente no lo hacemos porque no tiene evidencia o por respuestas que definitivamente no tienen de pronto algún soporte es yo creo que una de las barreras más duras con las que nos encontramos en el día a día aquí hay una pregunta en el chat Mauro dice ¿y qué hay del papel del inspirómetro incentivo? yo yo no quiero responder eso porque yo no sé son preguntas bien buenas que creería que nos tomaríamos por ahí como unas dos horas debatiendo ¿cierto? pero si es oportuno ¿verdad? identificar ese artefacto como que ¿y aquí qué es esto que papel juega en cuidado intensivo en el siglo 21 en el 2022 con toda la evidencia ya en bandeja de plata aquí esto que diríamos acá en la costa esto que pitos toca el incentivo tradicionalmente se utiliza en pacientes que no tienen ventilación mecánica como una forma de que el paciente pueda realizar o gestionar su propia su propia rehabilitación dependiendo con lo que pueda gestionar el incentivo encontramos diferentes tipos de incentivos lo que pasa es que por lo general el que más frecuente es el más económico y el que ofrece menos prestaciones son incentivos que tienen que ver con la presión entonces observamos que es de subir una bolita o subir tres bolitas si es el que generalmente conocemos pero hay otros que si me permiten medir me permiten medir y medir el tratamiento en el tiempo eso quiere decir que hay unos incentivos que son de volumen ese incentivo pues va a garantizar que el paciente más allá que haga una contracción fuerte del diafragma pueda movilizar cierta cantidad de volumen ese sería el ideal porque en realidad me va a estar dando un valor con el cual yo puedo evaluar el seguimiento del paciente ahora pacientes que pueden tolerar un retiro de la ventilación mecánica como las adaptaciones que les mostré para colocar un dispositivo de resistencia en la inspiración pues considero que también podrían realizar el incentivo pero no existen las piezas que encajen para poderlo realizar he visto unos empates como artesanales para poder realizar el incentivo porque si bien estos dispositivos de resistencia que aquí no está el threshold pero también hay otros que se pueden utilizar tienen empates universales los incentivos económicos son mangueras corrugadas de la gruesa que esa no tiene forma de poder de poderlo conectar se podría buscar la forma y claro todo lo que sea en pro del paciente será bueno pero ¿qué nivel de evidencia tiene el incentivo? eso es lo que es un poco cuestionable si bien algunos pacientes clínicamente mejoran no le puedo primero hacer un seguimiento continuo porque el paciente simplemente está movilizando las bolitas dentro del dispositivo sin poder determinar el nivel de presión que realmente está haciendo el diafragma sin garantizar que esa contracción en realidad es una contracción adecuada entonces pues eso desde mi punto de vista y de mi experiencia eso es lo que podemos pues hablar con respecto al incentivo ¿sí? Sí el 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 profesor Angelo Angelo Roncalli le dice la vaca sagrada la vaca santa bueno y es muy chistoso todo lo que es delicado sí o sea con ese tema no se meta en la evidencia no dice nada incluso lo último que se que se vio en el metanálisis en uso de empujo operatorio pero algo así como como decía Postux verdad porque a mí me encanta una frase que utiliza Postux y la utilizó por allá en el 87 y me encanta repetirla y dice porque la práctica continua ha perpetuado su uso o sea muchas cosas dentro de la rehabilitación no tienen soporte no tienen evidencia y sencillamente la seguimos haciendo o la seguimos enseñando porque la práctica continua ha perpetuado su uso entonces son vaquitas santas que uno tiene que poner en la mesa de la evidencia y la experiencia y definitivamente ver si el soporte que tenemos a la mano ha generado cualquier tipo de impacto sobre la vida de nuestros pacientes y bueno ahí viene el enlace de la medicina basada en la evidencia versus la experiencia una última pregunta para cerrar porque bueno creo que nos hemos pasado el tiempo si yo una pregunta de Chile dice da la experiencia en sus servicios en movilidad en UCI y sabiendo las dificultades que implica la dosificación de ejercicios en relación a la interacción pulmonar ella pregunta desde Chile si acá en Colombia o no sé en qué parte del país de Latinoamérica se encuentra acá otro colega que nos pueda decir ustedes trabajan con algún tipo de parámetros si había una pregunta de parámetros o de pronto algún protocolo de dosificación en la rehabilitación en base a la frecuencia cardíaca en relación con el objetivo de entrenamiento bueno desde el punto de vista de prescripción de ejercicio si sabemos que podemos hacer cálculos de frecuencia cardíaca máxima para poder entrenar el sistema cardiovascular del paciente si sería un entrenamiento pues basado en la prescripción de ejercicio que también se puede realizar resulta que en la unidad de cuidados intensivos los pacientes tienen hay ciertas barreras que van a van a poner difícil este contexto de poder calcular por ejemplo la frecuencia cardíaca de entrenamiento o lo que dicen los protocolos de rehabilitación que tenemos que empezar con el 70% de la frecuencia cardíaca de reserva si esto esto lo podemos hacer pero hay que tener cuidado porque tenemos pacientes que están beta bloqueados si el paciente está beta bloqueado entonces ya la fórmula no me sirvió entonces tengo que ser muy muy el monitoreo que haga esos pacientes tiene que ser muy fino porque entonces lo que tengo que calcular en estos pacientes es que de su basal en reposo que puede ser una taquicardia o puede ser una taquidnea de su basal en reposo no puede aumentar por encima del 25 al 30% cuando yo realice la movilidad temprana eso quiere decir que si el paciente un ejemplo pues un poco fácil si tiene 100 de frecuencia cardíaca si lo voy a hacer la movilización o la intervención que bien puede el paciente que esté muy sedado pero cuando yo movilizo las extremidades estoy cambiando directamente el gasto cardíaco estoy mejorando el retorno entonces voy a cambiar el gasto eso va a ser directamente que el corazón me dé una respuesta y es la respuesta vascular que yo espero para que haya cambios fisiológicos ese cambio no puede ser mayor del 30% si hablamos de frecuencia cardíaca si hablamos de presión arterial en la sistólica no podrá variar más del 25% y si hablamos de la media pues tampoco podrá variar por encima del 30% porque ya lo pondría hipertenso y la hipertensión entonces tendría que hacer un reposo y esperar a que el paciente se estabilice otra vez a su nivel basal dependiendo del punto de partida por tanto no existen unos parámetros o protocolos que esa palabra a mí no me gusta protocolizar una intervención que debe ser individualizada entonces lo importante acá es que el personal encargado de la rehabilitación tenga el conocimiento necesario para poder individualizar la intervención que cada paciente necesite porque cada paciente necesita una intervención que va a ser particular con eso los objetivos de la intervención de cada paciente serán particulares si algunas unidades de cuidados intensivos como que les mostré muestran un árbol de decisiones para que dependiendo de lo que yo encuentre pueda tomar el mejor camino como flujograma pero no son protocolos sino más bien guías de manejo aquí en Colombia pues en algunas unidades de cuidados intensivos se están llevando a cabo este tipo de iniciativas de la movilización temprana teniendo en cuenta estos parámetros de cómo cambia la frecuencia cardíaca cómo cambia la presión arterial quería decir algo importante que la diastólica no puede caer si la diastólica cae el paciente se me va a sobir a todo está mal entonces tengo que tener cuidado con eso estos son parámetros hemodinámicos que claro también tienen que estar pendientes del monitoreo que hace parte del monitoreo de signos vitales así es tengo un montón de preguntas pero yo creo que no nos da chance voy a sacar una última de Eduardo Toñarelli dice bueno qué relación existe entre la fase de protección pulmonar y el desarrollo de polineuropatía del paciente crítico sí bueno la polineuropatía es una entidad más compleja esa entidad tiene que ver ya con o falló el nervio o tengo un problema de conducción sí o tengo un problema de la placa sí para eso entonces se necesita para poder dar el diagnóstico adecuado se necesita entonces hacer estudios de neuroconducción y qué fue la otra que me dijiste Carmen que lo olvidé asociado a o sea la pregunta es esa asociación que existe entre fase de protección pulmonar durante la monitorización versus polineuropatía o sea cómo yo puedo engranar lo que me dice el ventilador en todos los parámetros que utilizamos en el día a día no solamente monitorización sino incluso para tomar decisiones con base al predictor protección pulmonar y el desarrollo y esto asociado con el desarrollo de la polineuropatía en un paciente en cuidado intensivo sí bueno entonces bueno lo que venía hablando primero tenemos el diagnóstico de la polineuropatía partiendo de que muy probablemente algunos vías de conducción están dañadas algunos placas no están produciendo ese proceso de neurotransmisión sí que hay un daño entonces pues que bien puede ser en la conducción tengo que llevar esto al contexto del diafragma teniendo en cuenta el control del diafragma que tiene pues un control autonómico y voluntario en donde si el paciente va a estar sedado sí el el paciente va a estar con un control pues autonómico ahora si el paciente lo que tiene es ventilación mecánica y la ventilación está controlada pues el daño va a ser más grande entonces cómo pues poder articular esta ventilación protectiva tengo que encaminarla primero al parámetro del ventilador teniendo en cuenta si el paciente está en una ventilación asistida o en una ventilación controlada teniendo en cuenta presiones de conducción y presiones transformonarias eso por una parte por otra parte lo que le están administrando al paciente que le puede estar generando la polineuropatía de UCI si no llegó con ella previamente o sea que muy probablemente el uso de medicamentos de sedantes de bloqueadores va a hacer que la placa no funcione si no funciona la placa muy probablemente en el diafragma a pesar que tiene un automatismo pues tampoco lo va a tener entonces poder relacionar esto con los estudios de neuroconducción en estos pacientes vendría siendo importante y poder determinar si el paciente en realidad está asistiendo a la ventilación mecánica o no luego de que yo determine que el paciente en realidad pueda asistir a la ventilación mecánica tengo que revisar la sincronía paciente ventilador porque lo que es polineuropatía muy probablemente va a alterar el drive si altera el drive vamos a tener el contexto probable de que el paciente tenga una pecilia un esfuerzo que pueda causar daño hacia su propia ventilación entonces más que hallar la interacción de cómo lo voy a rehabilitar tengo que saber qué voy a monitorizar ¿sí? porque a pesar que el daño sea en la placa está visto que si realizando movilizaciones pasivas el músculo se va a enlentecer su deterioro su atrofia ¿sí? y sus fibras contractiles van a estar más organizadas esas sarcómeras van a tener una mejor organización entonces esa proteína muscular no se va a perder tanto si se realiza movilización temprana en el caso de la polineuropatía entonces más o menos así era como se puede contemplar un paciente en estas condiciones así se puede abordar super bueno entonces yo le voy a agradecer por favor en este último momento que pues ya la grabación la sesión va a quedar grabada le voy a pedir por favor a todas las personas que tienen sus preguntitas si pueden por favor dejarnos un correo electrónico o Alejo me confirma si tienen sus correos electrónicos registrados para hacerle llegar al doctor las preguntas y pues él nos devuelva las respuestas que quedaron porque la intención es pues que todos salgamos con conocimientos renovados y actualizados porque sé que quedaron muchas preguntas Mauro sin responder muchísimas el tema era muy largo pero lo importante es que pudimos pasearnos desde la ventilación mecánica hacia la rehabilitación de una manera muy 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 transversal o sea pudimos comprender definitivamente que no son dos entes aislados y que basado en la monitorización podemos implementar estas estrategias para la rehabilitación o sea eso no se puede sencillamente no se pueden desgajar hay unas preguntas muy chéveres de PIN y PEM que me hubiera encantado entrar a debatirlas porque son muy coquetas para responder incluso con soporte bibliográfico pero bueno prometo que por favor si me dejan acá los correos electrónicos con su pregunta o sea copia la pregunta ahí en el chat pone su correo y nosotros les hacemos llegar la respuesta con todo gusto para bueno respetar los tiempos entonces les agradecemos a todos haberse conectado por favor les agradezco estén pendientes también a las redes sociales ahorita la página de AMSI está en renovación pero tenemos toda la información en las en las redes vienen muchas actividades desde el capítulo entonces van a haber varios simposios presenciales entonces no se desconecten de AMSI y bueno la invitación es a seguir apoyándonos dentro del gremio con toda esta parte académica que yo sé que nos va a impactar muchísimo en el quehacer diario a todos mil gracias a todos les deseo un excelente resto de noche gracias a los profes que se conectaron a la gente de afuera de Colombia por acompañarnos a Mauricio por aceptar la invitación y ese reto tan grande de tocar como 10 temas en ninguna hora eso es una locura pero bueno para eso estamos y todos los días nos estamos apalancando en conocimiento para alcanzar la excelencia pues estamos por terminar cerramos la sesión el día de hoy y bueno que tengan un excelente resto de semana laboral y familiar bueno hasta luego y fue un gusto participar en otro en otra actividad académica y estamos pendientes de más cosas en la AMSI así es un abrazo a todos que tengan feliz un abrazo hasta luego buenas noches para todos gracias hasta luego Gracias por ver el video.